Hey amigos de Catepe, para toda la gente de Catepe los saluda Nitro, el líder Touaret y quiero invitarles y recordarles que viene nuestra gran función de lucha libre a la arena Rey Bucanero, este 23 de septiembre en punto de las 7 de la noche en Plaza Center, donde estarán grandes estrellas del Consejo Mundial Blue Panther, Hombre Bala, Felino Junior, Vulcano, Rey Bucanero, Nitro, Filoso Junior Pequeño Nitro y grandes estrellas de la televisión como tú los ves en la televisión hoy los vas a ver en vivo, en la arena Rey Bucanero, no te lo puedes perder habrá grandes sorpresas, Plaza Center, dentro donde antiguamente eran los cines ahí nos vemos, arena Rey Bucanero, sábado 23 de septiembre